La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destacó el valor de la política de casas de alimentación en Venezuela como estrategia del gobierno para combatir el hambre. En todo el territorio venezolano hay 6.000 casas de alimentación que atienden las necesidades nutricionales de las comunidades más vulnerables. Tengo 11 niños, vivo aquí en la parroquia del Valle, en la cual pertenezco, soy beneficiario de la casa de alimentación, no va a amanecer, como pueden ver. Bueno, en pocas palabras me ayuda bastante porque ya tengo cuatro años y medio viviendo, porque de verdad no tengo ingreso familiar. Hoy en día más de 900.000 personas se benefician con este programa en el que el gobierno y comunidad se integran para combatir el hambre. ¿A quiénes va dirigido el programa? A niños, principalmente abuelitos, a veces mujeres embarazadas porque hay alguna indicación y necesita cuidar su alimentación. Nos encontramos en los sectores más vulnerables, donde la revolución ha ido poco a poco a través de cada una de sus misiones, que se vaya superando la pobreza. Quienes aquí trabajan suelen ser residentes de las zonas aledañas. La comida que se ofrece se prepara siguiendo las sugerencias nutricionales del trompo de los alimentos, nombre dado en el país a la pirámide alimenticia y concebido con base en la tradición culinaria venezolana. Bueno, estamos separando este carabotas, arroz y carne y tajadas. Por aquí tenemos las carabotas, que ya están casi listas. Falta que lleve otro poquito. Por aquí tenemos la carne, que todavía les falta. Le agregamos las papitas y zanahoria para darle más gusto. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 98% de los venezolanos consume tres platos de comida al día, el 1.6% consume dos y el resto uno solo. Según cálculos oficiales, antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al gobierno venezolano, más del 80% de la población consumía menos de tres comidas diarias. Hilda Salas, Telesur, Caracas.